Dividiremos, hay varios esquemas de división, el esquema en el que la raya está en la parte de arriba se lee desde acá, 92 entre 6 y para dividir empezamos viendo esta primera cifra como no es menor que la cifra que está afuera, entonces si podemos empezar con ese 9 así que 6 por cuánto me acerco al 9 pero sin pasarme? por 1, 6 por 1 es 6 restamos y queda 3 y como ya se restó baja el siguiente, ahora es 32 6 para no pasarme por 5 porque por 6 se pasaría, 6 por 5 es 30 restamos y queda 2, ya no hay número que baje, si es que ahí termina 2 sería residuo y 15 cociente pero vamos a continuar hasta los decimales y cuando no hay número que baje se completa con 0 y acá con punto ahora 6 por cuánto para 20? 6 por 3 para no pasarse, queda 18 restamos y completas con 0 pero ya no pones otra vez punto porque ya había, sigue nomás 6 para 20, de nuevo por 3 verdad? para no pasar restamos y completamos y acá nos damos cuenta que se repetirá mientras se repita, 3 acaba de seguir apareciendo también infinitamente por eso ahí termina, así que el 92 entre 6 resulta todo esto hay otra forma de escribir esta respuesta lo que está después del punto pones una sola vez con el sombrerito del periódico, significa que esas cifras están repitiendo infinitamente hay dos formas de escribir la respuesta leahir 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 Gracias.